Un nuevo feminicidio ha englutado la ciudad de Guaraz. Soledad Rubina Valenzuela, de tan solo 22 años, yacía en el suelo de su vivienda después de haber sido brutalmente asesinada. Una cámara de seguridad registró la huida de su presunto victimario, Orlando Garay Ríos, con rumbo desconocido. Se podría presumir la participación de su conviviente, que en estos momentos está inubicable. Según información preliminar, este sujeto le disparó directo a la cabeza con un arma de fuego en frente de sus dos menores hijos, causándole la muerte en el acto. Los familiares de la víctima están desconsolados. Yo quiero justicia para que busquen a esos asesinos, pero los niños, los férfanos, yo voy a llevar ahí mi poder, voy a hacer crecer mis nietos. Yo quiero una justicia a los policías fiscales. Este es asesino, de captura, este es asesino. El nombre del criminal es Orlando Garay Ríos. Según denuncian los familiares, este sujeto, que era también el padre de sus hijos y actual pareja, la venía maltratando física y psicológicamente durante años. Sus seres queridos exigen justicia, pues este sujeto se encuentra inubicable. Exigen a las autoridades que aceleren su proceso de captura y que reciba una sanción ejemplar. Justicia, perdón.